Celebramos nuestro primer año de gestión. Como política institucional para el Ministerio del Agro, impulsamos un plan de trabajo conociendo la realidad del sector productivo y agroindustrial. En este año, signado por la pandemia, con este gran equipo de trabajo, hemos podido consolidar tres grandes ejes estratégicos. Las políticas de industrialización de la ruralidad, las políticas de innovación y tecnología, y las políticas de arraigo rural para nuestras comunidades. Elaboramos protocolos de prevención para el desarrollo de las actividades productivas agroindustriales que abastecieron al mercado local y nacional, motorizando la economía de nuestra provincia. Trabajamos para poner en valor la diversidad de la producción agroalimentaria de emisiones, acompañando diferentes procesos, como por ejemplo, en la cuenca del jengibre, la floricultura, la industria quesera, la promoción del té gourmet, el trabajo con jóvenes, la protección de vertientes, entre otras actividades. Incorporamos profesionales de diferentes disciplinas para acompañar a productoras y productores. Al mismo tiempo, conformamos un gabinete paritario para promover mayor equidad en el ámbito rural. Seguimos trabajando para el desarrollo productivo de nuestra provincia con soberanía, sustentabilidad, equidad e independencia económica, aportando al crecimiento y al fortalecimiento de nuestras comunidades rurales. Misiones produce y avanza. Misiones. Misiones.